Puse un letrero en mi rancho Cuando lo estaba clavando sentí ganas de llorar Y se se vende un caballo Mi pento estaba en un lado y comenzó a relinchar Como si hubiera leído Como si hubiera entendido que yo lo quería vender Como que el penco sabía lo que el letrero decía Y preguntaba por qué Es el mejor de mi cuadra El cuaco que más me cuadra Chulo mi prieto apalús Tiene manchadas de blancas Las patas y las enancas Me llega al pecho su cruz El tata es cuarto de milla La nana una llegó a fina Y él se parece a los dos Sabe de silla y de nancas Vuela brincando las trancas Ay, recordé un gran dolor En él al rayar el día Hoy me robé una mujer Era el amor de mi vida Le puse toda mi fe Era lo que más quería Y hoy por lo que más lloré También ella era de silla Ya la llevé a devolver Que me perdone mi cuaco Pero lo voy a vender Nomás lo miro y me acuerdo Y estalló en radio otra vez Al clavar ese letrero Clavaba mi alma también Pero perdóname prieto No quiero volverte a ver No quiero volverte a ser Al clavar ese letrero Aquí está Gracias.